Austin Palau y sus hermanos viven en Perú junto a su padre, sin embargo, no han podido ver a su madre 4 largos años, ya que ella radica en Estados Unidos. Excepto Zahid Palau, quien ha viajado en varias ocasiones a Miami junto a su enamorada Alejandra Baigorria. Esta vez la mamá de los Palau llegó a Lima para visitar a sus retoños. Después de tres años y nueve meses fuera de mi país y lejos de mi familia, me siento muy feliz porque en pocas horas estaré pisando el suelo de mi patria y abrazando a mi familia, escribió María Queija desde el aeropuerto. A ver mamita, ¿lograste domar o no? Increíble, pensé no te daba la fe. Años de experiencia, cuatro chujis. María se pudo reencontrar con Austin Palau y conocer a su nueva nieta. Diana, ¿te gusta tu muñeca? Mira, dile hola. Hola. La mamá de Austin es su primera fan y estuvo muy activa pidiendo que apoyen a Austin en el poder del amor. Incluso, cuando fue eliminado, hizo una campaña para que regrese al programa. María Queija llegó con su nuevo esposo tras casarse el año pasado en una playa de Estados Unidos, donde tuvo a su hijo Zahid Palau en el día más feliz de su vida. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.